Hola chicos, ¿cómo están? Los saludo una vez más Fernando García. En esta oportunidad vamos a hablar de un problema que es bastante común. Es el colesterol. Para hablar de colesterol, primero vamos a entender qué es el colesterol. El colesterol es una sustancia pegajosa. Digamos que es grasa, producida por el hígado. Que es necesaria para fabricar la vitamina D. Para construir la membrana, las hormonas y también ayuda a la bilis, a creación de bilis. Hay dos tipos de colesterol. El de baja densidad y el de alta densidad. Son lipoproteínas de alta densidad, considerado el colesterol malo. Porque cuando va por la sangre se va pegando en las arterias. Entonces llega un momento que las puede obstruir. Y el colesterol bueno, que es el high, de alta densidad, es el que permite remover el colesterol. El de baja densidad es malo, el de alta densidad es bueno. Ahora, ¿cuándo es que sufrimos de colesterol? Uno de los factores es el sobrepeso. Siempre el sobrepeso nos causa muchos problemas en la salud. También tenemos la herencia. Si venimos de una familia que sufre de colesterol, depresión alta, entonces nos dicen que tenemos una tendencia a eso, ¿no? Una mala dieta. Acuérdate que se dice, eres lo que comes. Entonces, si comemos muchas comidas chatarra, tarde o temprano, vamos a generar mucho colesterol. Y la edad. Dice que con la edad tendemos a... Nuestro organismo pierde esa capacidad de recuperarse. Entonces, remueve con más lentitud el colesterol. Ahora, las personas que sufren colesterol generalmente son personas que son muy rápidas y muy productivas. Se enfadan con facilidad. O sea, lo que a veces se les dice que son de mechas cortas. No les gusta que nadie toque sus cosas. Y son personas guerreras, ¿no? Son unas características. O sea, no es determinante, pero sí es importante. ¿Cuál es el concepto bajo la biodescodificación del colesterol? Son personas que se sienten que todo lo hacen ellas solas y no tienen en quién ampararse, ¿no? Me construyo solo. No puedo contar con nadie. Solo te tienes a ti mismo. No hay nadie más que te pueda ayudar en la familia. Estás solo, ¿no? Te sientes solo. No recibes ayuda de la familia ni de tu entorno. Ahora, cuando necesitas ayuda, nadie está para ti. Y posiblemente en la infancia no han sido apoyados como les hubiera gustado. Ahora, tengan presente que corazón... Por ejemplo, ¿cómo funciona esto del colesterol, no? Cuando es el colesterol malo, se va pegando la grasa. Entonces, si es en el corazón, se pegan las arterias. Lleva un momento que lo obstruye. Entonces, te puede generar un ataque cardíaco o también se puede destruir en las carótidas. Y puede generarte un ataque al cerebro vascular o si no, también en las piernas. Te llega a tapar la situación. Entonces, ¿qué pasa? Corazón significa casa. La sangre significa familia. Entonces, ¿qué está significando? El colesterol es una grasa. Entonces, el colesterol en biodescodificación es protección. Entonces, cuando aumenta el colesterol en las arterias, significa que no hay mucha fluidez en la familia. Generalmente, eso se debe a la desvalorización, ¿no? Porque pertenece al mesodermo nuevo y es en la etapa de... Ahí vemos la desvalorización. Cuando, por ejemplo, te sientes que todo lo tienes que hacer solo, nadie te ayuda. En el caso del corazón, por ejemplo, lo que se hace es... Se ulcera la arteria para que fluya más sangre. Cuando resuelves el problema en la parte de curación, entonces el cerebro manda colesterol. Que va a tapar toda la erosión que has hecho en las arterias. Se dice que si tú has tenido más de seis meses con ese problema de corazón, la reparación es tan fuerte que te puede dar un paro cardíaco. Porque entonces, mientras más erosionada sea la arteria, la reparación envía grandes cantidades de colesterol que llega a tapar la arteria. Y te genera un paro cardíaco. ¿Qué tienes que pensar frente a este problema? Recuerda que nada de lo que tú tienes es tuyo. Todo es prestado. No te vas a liar nada. Ni tu esposo, ni tu carro, ni tu dinero, ni tus joyas. Vive la vida. Disfruta lo que tienes, con lo que tienes. Porque si tú sientes, por ejemplo, que algo es tuyo y se lo llevan, te lo quitan. Puede ser tu trabajo, puede ser tu pareja. Incluso tú puedes sentir que te quitan al hijo. Cuando se casa te lo están quitando. Entonces, la mejor forma de prevenir estos problemas es entender que nada de lo que tú tienes es tuyo. ¿Ok? Bien, chicos, los dejo acá. Por favor, suscríbanse. Si les gustó, pónganle la manito arriba. Porque es importante. Y si no les gustó, también pónganle la manito arriba. Recuerden que escriben en los comentarios si tienen algún problema al respecto. Sería interesante escuchar sus historias. Y bueno, hasta la próxima.